¡Ey! ¿Qué? Temporada, no, hemos ganado todo Los cinco títulos, es que no nos ha faltado Nada, absolutamente Por hacer en esta temporada Y vamos a intentar repetir, ¿no? Veremos si es posible, pero antes Vamos con este reto que tenemos con la selección española Este reto de ganar la Eurocopa, realmente Tenemos una selección muy potente, tenemos a Asensio Que ya es el líder absoluto Con 92 de media y bueno Pues a ver qué podemos hacer Tenemos en el grupo A Donde estamos a Francia, República Checa y a Dinamarca Si después la fase de eliminatoria Va como en el Mundial El líder del grupo A es el que mejor camino tiene Así que ojo Ojo, ¿eh? Veremos, veremos después En el grupo B tenemos a Suiza, Polonia Eslovenia y Rumanía, en el C Alemania Bélgica, Noruega y Rusia En el D, Holanda, Inglaterra, República Irlanda y Escocia Y solo hay cuatro grupos Se me queda corto Se me queda corto, la verdad La Eurocopa actual Creo que tiene más equipos, ¿no? O la nueva Eurocopa va a tener más equipos Más selecciones No lo sé, no lo sé Pero bueno, da igual Tenemos partido contra República Checa Dinamarca y Francia Los tres antes de Pasar a la siguiente temporada, ¿eh? Y tenemos dos de ellos en casa Dos de ellos en casa Importante sobre todo el de Francia Jugamos fuera contra Dinamarca Realmente el grupo es duro Realmente el grupo es duro No es para tomárselo al cachón del grupo Ni mucho menos, ¿eh? Dinamarca tiene una buena selección Y nos puede ganar Y Francia Jugamos en casa contra ellos Pero aún así Joder, es Francia ¿Vale? Que no es una selección cualquiera Vamos con gol de Asensio Ahí está, tío, por supuesto Por supuesto, Marco Asensio El once lo estáis viendo De Gea, Bellerín, Azpilicueta Íñigo Martínez, Grimaldo Tiago, Saúl e Isco en el medio Y arriba Suso con Morata Y por supuesto El líder El jugador Estrella De esta selección Marco Asensio ¿Por qué no juega Ramos, por ejemplo? ¿Por qué no juega Carvajal? Carvajal Ya lo hemos visto Ha sido superado en media por Bellerín Y ya para que Carvajal se vaya haciendo al banquillo Creo que lo mejor era darle la titularidad a Bellerín Que ha hecho un temporada a Bellerín Que tiene ahora mismo más media que Carvajal Y que merece jugar por delante de Carvajal, sinceramente Y Ramos tiene 84 de media Tiene bastante menos que Íñigo Martínez De hecho, Javi Martínez también tiene 86 Y está fuera Ahora mismo De hecho, este es el 11 de suplente Lo podéis ver así rápidamente Tampoco nos vamos a fijar mucho en él Porque no No creo que vayan a jugar ningún partido Francia y Dinamarca han empatado Eso nos beneficia, eh He recibido antes una oferta por Peters Mink Peters La he aceptado, la oferta de la Almería No sé si se irá No sé No lo tengo claro Vamos a aceptar esta, ¿vale? De Laston Villa por Lucas Zidane Y tampoco sé si se irá No lo sé No lo sé No sabemos nada Ya sabéis cómo va este juego No sabemos nada Oferta por Dienhard También la voy a aceptar Pero no sé si se va a ir La verdad Es que veis la cantidad de ofertas que hay aceptadas Por los tres jugadores, eh Por los tres Tres ofertas, de hecho Tres ofertas Tres ofertas por cada una Las dos anteriores las han rechazado Veamos si esta tercera Es la definitiva Y se van los tres Oye, sería la hostia Pero No Ahí está El primero que rechaza Peters Me parece Me parece perfecto Y digo el primero que rechaza Porque los otros también van a rechazar Es obvio Jugamos contra Dinamarca el miércoles Y el domingo contra Francia Oye Veo al equipo demasiado cansado Yo creo que ha tenido tiempo O ha tenido tiempo de descansar, eh Veo a algunos jugadores demasiado cansados Para este partido Vamos con los suplentes, sí Decía que los suplentes no iban a jugar El partido de Francia es muy importante Seguramente va a decidir el líder del grupo O no, eh Puede que no lo decida Igual el líder es Dinamarca No lo sé Si Dinamarca me gana Tenemos un problema, eh Lo tenemos Pues vamos con los suplentes, como digo Y los titulares que jueguen contra Francia En ese partido Que... Que veremos como acaba Yo creo que incluso con los suplentes Tenemos mejor selección que Dinamarca Pero juegan en casa Y lo van a aprovechar El Williams se ha lesionado Iñaki Williams Y... Parece que vamos a empatar Con Dinamarca Pues nos la jugamos con Francia En el último partido Efectivamente Francia ha ganado A la República Checa Como cabía esperar Y me vale el empate Sí, el empate me vale Para clasificarme De hecho puede que incluso Como líder Vale Incluso puede que como líder El empate me valga Eh... No lo sé No lo sé, vale No es 100% seguro Pero puede que sí Aún así vamos a intentar ganar Morata cansado Porque ha salido antes A jugar Iñaki Williams Que se perderá partido Por esa lesión que tiene Y nada Vamos con el resto del once Tío Me gustaría cambiar Los dorsales De los jugadores De la selección Pero no sé Es algo que no No se puede hacer O por lo menos Yo no sé cómo hacer Ha marcado Suso En el primer minuto del partido Y estamos ganando A todo poderosa Francia Porque Francia Tiene una pedazo De selección Impresionante Pero estamos ganando Con otro gol Ahora de Marco Asensio Segundo gol de Asensio En esta Eurocopa Y... Espero que no sea el último Estamos ganando Con una victoria Somos líderes Vale Sale Carvajal Sale Borja Y marca Grimaldo Otra vez Pues Grimaldo También lleva dos Si no me equivoco República Checa Que gana Dinamarca Y Dinamarca Que se queda afuera Paso como líder Francia como segunda Y ahí está España y Francia Pasan en el grupo A Vemos allá a De Gea Asensio Y a Thiago Alcántara Asensio el único sin cara Espero que para la actualización Del mundial Que van a poner en un team y team Asensio tenga cara Lo veremos Lo veremos Queda un partido Por jugarse En los otros grupos Yo creo que nos vamos a meter Ya en la siguiente temporada ¿No? Tiene toda la pinta No lo sé Vamos a avanzar un poco O... Es que no sé Voy a avanzar hasta el día 30 Porque ya el 31 Ya sabéis que se viene aquí La locura ¿No? De esperar media hora Pero vamos a avanzar un día Detente Se interrumpe las negociaciones Con Lucas Zidane Vaya No lo esperaba Qué sorpresa Qué sorpresa No lo esperaba Lucas Zidane rechaza también Pues nada Pues otro más No pasa nada No pasa nada No voy a renovar a estos jugadores Estoy hasta los huevos ya de ellos Vale Que el día 30 Es el último Vaya Linear también Pues estoy hasta los huevos ya de vosotros Tío De verdad En serio A ver Vuelve Bello Méndez Fuentes Oscar Lucas Zidane Que interrumpe Y tenemos ahí lo de los jugadores Que lo voy a ver yo ahora ¿Vale? Vamos a avanzar a la siguiente temporada Y ahora seguimos con esta Eurocopa Bueno aquí estamos ya Un rato después De verdad tío Tarda mucho No sé por qué tarda tanto En fin Uf 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 Lo que tenemos ya por aquí Vale Supercopas Otra vez las tres Supercopas aquí juntas Que esto no está bien hecho Esports ¿Cuándo os vais a dar cuenta Que esto no está bien tío? Que no puedes hacer esto De verdad Que galenario es este Esports Esports De verdad Me parece increíble En fin Vamos a ver Porque 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 No tenemos a un rival En la Eurocopa Así que entiendo que No ha acabado esto Ola en Inglaterra El bloque de Randa Escocia Pues entiendo que no Vamos a avanzar al día 2 Eh Tendría que haber hecho entrenamiento Sí Tendría que haberlo hecho Eh Vale ahora Vale ahora Vamos a Bueno vamos a comenzar Hemos comenzado ya la cuarta temporada ¿Vale? No oficialmente A ver si No sé Es raro Sí Realmente hemos empezado la cuarta temporada Pero no nos vamos a centrar en ella Hasta que Terminemos la Eurocopa Grimaldo Y Asensio ahora mismo Pichichis de la Eurocopa Grimaldo es lateral Por si alguien no lo sabe Y tener en cuenta Que ha jugado dos partidos Han marcado los dos En los dos partidos que han jugado Ni más Ni menos Oye Puedes pararte Podemos empezar Podemos continuar Con el Claro Gracias Podemos continuar con el vídeo Eslovenia Eslovenia Y Salimos En el mejor sitio Para ganar La Eurocopa Hemos salido En el mejor sitio Madre mía Pero que Eurocopa es esta ¿Dónde están las selecciones fuertes? Francia Polonia Polonia fuera Polonia no es que sea una de las selecciones más fuertes Pero no sé Me extraña Bélgica fuera Y Rusia ganando los tres partidos No sé Inglaterra también fuera Se ha metido Escocia Italia por cierto No sé dónde está No está la selección italiana Ni siquiera en la Eurocopa No sé tío Se me quedaba una Eurocopa muy Muy pobre Es que ¿Qué es esto tío? Es que no me voy Ni a alegrar Si la gano tío ¿Pero qué es esto? Menudo desastre Y el equipo está reventadísimo tío Pero estos jugadores no tienen forma Estos jugadores no tienen forma tío Si el partido de antes ha sido el domingo Y estamos jugando un jueves ¿Dónde os habéis dejado la forma? ¿Dónde os habéis dejado la forma cracks? ¿Pero dónde está vuestra resistencia? 75 70 de resistencia 72 77 73 88 88 Azpilicueta ya está cansado Ya me diréis Tío El equipo no tiene resistencia alguna Tenemos que ir con los suplentes Vamos a ir con los suplentes Contra Slovenia Vamos a ganar con los suplentes A ver No os alarméis O sí Alarmados porque Campbell Ha fallado un penalti Pero no A ver No os tenéis por qué alarmar Somos mejores que la Slovenia Con titulares Con suplentes Y con reservas Eso es así De momento ganamos Con un gol de Gallag Que podrían llegar a ser dos Morata No salgas al campo Crack Asensio No salgas Que después no vas a llegar a las semis Marca de Ulofeu Segundo Eilicic el 2 a 1 Y ganamos a la Slovenia Se ha lesionado Ceballos Espero que no sea de gravedad Acaba de comenzar la cuarta temporada Y ya está El día 2 de julio La temporada comienza el 1 Pues el día 2 Lesión de gravedad Para Dani Ceballos Dos meses Sí He dicho lesión de gravedad Antes de verlo Porque sabía que iba a ser una lesión de gravedad A ver Realmente ha sido porque me he confundido Pero al final ¿Qué ha pasado? Porque sí Dos meses Dos meses es una lesión grave No es que sea una lesión leve ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos la verdad Bello Agustín Bello 75 de media Voy a entrenarte ¿Qué te entreno? Pues esto no Porque te veo ya muy chetado Ya en esto tampoco Este venga Pase corto de visión Siguiente ¿Quién más? Tenemos aquí para entrenar Seguro que hay alguno 72 76 Venga Méndez 81 de media Cuidado Méndez Cuidado Méndez Que puede ser el nuevo Maldonado Cuidado Méndez Cuidado Méndez Porque además En el centro del campo Seguramente tengamos alguna salida Pero bueno Eso ya lo veremos en el siguiente episodio López Fuentes Venga Fuentes Creo que también vuelve de sesión Tiene ya 99 de control de balón Se le puede entrenar hasta 100 A ver A ver No voy a hacer la tontería De entrenarlo hasta 100 Porque creo que no va a subir a 100 No va a servir de nada Vamos a ponerle pase corto ¿Quién más? ¿Quién más tenemos aquí para entrenar? Oscar Oscar Venga Vamos a poner a Oscar Que no es el filial Pero bueno Es un jugador de... A ver Realmente si es el filial Es Castilla Pero no es el filial del juego Digamos ¿Y quién más? Pues Abeledo tiene ya 81 de media Vamos a poner a Adriano Guerra Hay jugadores que tienen que salir Véase Messi Véase Neuer Véase alguno más habrá O no No lo sé Pero hay jugadores que tienen que salir Caso de Messi Neuer como digo Veremos si salen Tío Veremos si salen Pero están molestando ahora mismo Lo suyo es que se vayan Preocupación en el España Por Ceballos El España El España Vamos al torneo este ¿Vale? Contra Chelsea Kansas City Paris Saint Germain En la fase de grupos También he visto por ahí al Bayern Parece un torneo interesante Siguen saliendo aquí los cuartos No sé por qué Pero ya se habrá jugado algo más Sí El Rusia-Scocia Rusia es nuestro rival en semifinales Y queda por jugarse El Suiza-Francia Y el Holanda-Alemania Hombre Pues apuesto por un Francia-Alemania en semis Y la otra semifinal Ya la habéis visto Es una España-Rusia No hay mucho más La Eurocopa se ha quedado Muy corta, tío Porque hay solo cuatro grupos No sé por qué hay solo cuatro grupos En la Eurocopa La verdad es que no lo sé Si no me equivoco, tío La última Eurocopa Se jugó con más equipos, ¿no? Yo creo que la última Eurocopa Se jugó con el doble de equipos Igual estoy yo aquí Diciendo tonterías, ¿eh? Pero yo no recuerdo Una Eurocopa tan corta, tío No lo recuerdo Jugamos contra Rusia Ya lo sabíamos Y... Bueno, nos queda por ver Que hay por ahí Cherisevi y Poloz Son los rusos pichichis ahora mismo Hay varios pichichis, ¿eh? Hay muchos pichichis De hecho estaba por ahí De Leali, por ejemplo De Inglaterra Que está ya eliminada Bueno, Francia y Holanda ¿Holanda se ha cargado Alemania? Pues mira Pues eso que se lleva a Holanda Y eso que nos llevamos nosotros Porque si nos tenemos que enfrentar a alguien Pues que sea A la selección más débil Para seguir ganando Oye, no nos vamos a engañar Jugamos contra Rusia ¿La final cuándo sería? No sé Por saber si jugar con suplentes Si lo digo en serio El día 12 El día 12 Es decir, estamos a miércoles Sería el sábado o el domingo, ¿no? El domingo Pues no sé yo Cómo van a llegar, la verdad Y va en serio No sé yo cómo van a llegar Voy con los suplentes Voy con los suplentes A las semifinales de la Eurocopa ¿Qué os parece? Sinceramente Creo que podemos ganar con los suplentes Y llegar a la final Con el equipo titular Y ya está Que el equipo titular gane la final Marca Williams Iñaki Winas Marca Koch el segundo Si es lo que digo Si es que No sé Hemos tenido una Eurocopa Demasiado fácil La única complicación Habría sido Jugar contra Francia Fuera En la fase de grupos Y nos ha tocado en casa Les hemos metido tres Y si ahora nos toca a Francia A la final Pues le vamos a meter Otros tres No, igual no le metemos tres Ahora a la final a Francia Porque igual Francia No está en la final Pero Si nos toca a Francia No debería haber problemas Para ganar la Eurocopa La verdad es que una Eurocopa Muy fácil Nos ha tocado en el mejor grupo Y hemos acabado primeros Porque nos han tocado Los mejores enfrentamientos También dentro de la fase de grupos Y oye Pues no hay mucho más que ver ¿No? Nos ha tocado en el mejor sitio Tenemos una selección Muy buena Y vamos a ganar la Eurocopa ¿No? Si no hay Ningún contratiempo Nos toca contra Francia A la final Es lo que digo A Francia le hemos metido Tres antes A Francia le hemos metido Antes tres goles La oferta de Asensio Evidentemente la he bloqueado Directamente No Es que no En la vida ¿Sabes? En la vida Muevo yo a Marco Asensio De aquí Y tenemos a Mbappé Con cuatro goles Iñaki Williams Que se ha colado ahora Como máximo goleador De la selección Con ese hat-trick A Rusia en la semifinal Y bueno Mbappé y Griezmann Que llevan ahí Cuatro o tres goles Respectivamente Vamos a la final Vamos con el once titular Que lleva sin jugar Es el partido contra Francia No han jugado eliminatorias No han jugado Ni cuartos Ni semifinales Y se plantan en la final Y no sé qué van a hacer En la final Pero ya hemos ganado A Francia una vez Podríamos ganar dos Final de la Eurocopa Veis que no estoy emocionado Ni nada La verdad es que me emocionó Mucho más el Mundial Tío El Mundial lo he visto Mucho más competitivo Esto es que me parece de risa Es que No sé Es como Toma Te envuelvo en papel de regalo En la Eurocopa Y sí Me está empatando Francia Con ese gol de Pogba Pero sigo confiando En que vamos a ganar Marca Koke Y ganamos la Eurocopa Pero si es que se veía venir Si es que ¿Alguien no ha visto venir esto? ¿Alguien no ha visto venir esto? Porque yo lo he visto venir de lejos Si es que además Es que no hemos encontrado nivel Italia no estaba Bélgica no ha llegado A las eliminatorias Tampoco Inglaterra Si es que no ha habido emoción alguna No ha habido emoción alguna En esta Eurocopa De verdad Nos ha tocado jugar Un partido fuera Que ha sido contra Dinamarca Y hemos empatado a cero El resto ha sido Todos partidos en casa Y evidentemente Los hemos ganado Porque tenemos una selección de la hostia Y muchos de esos partidos Los hemos ganado por los suplentes De hecho hemos ganado Hemos llegado a la final Pasando cuartos y semifinales Con el equipo suplente Para no cansar a los titulares Porque los titulares No tienen resistencia Me parece increíble Pero es La realidad Es La maldita Realidad Pues nada Pues vamos a No sé Es que no sé Si seguir un poco más Sinceramente No sé cuánto llevo de vídeo Vale No sé cuánto llevo de vídeo Porque como está el corte ese Del cambio de temporada Pues Claro Voy a echarle 5 minutos a eso Llevamos 23 Unos 18 de vídeo Vale Así a ojo Pues no sé Pues vamos a seguir un poco Vamos a seguir un poco Tío Vamos a empezar con el Madrid No era mi idea Pero la Eurocopa Es que tampoco había mucho que ver La verdad Tampoco había mucho que ver Para que nos vamos a engañar El 11 Está puesto Y ahora llega el momento Vale El momento de lo que os hablaba Kovacic Tiene un pie fuera Y os explico por qué Para mí Kovacic Tiene un pie fuera Porque tiene 88 de media Y me parece Muchísimo Me parece demasiado Para ser suplente Hemos visto que tenemos Un equipo suplente Que va sobradísimo Vale Que va sobradísimo Un equipo suplente Con el que hemos ganado Todos los títulos posibles Y el equipo suplente También ha sido importante Evidentemente en estos títulos Y Kovacic Ya con esa media O titular O puerta Y titular No lo veo Porque Tiene menos media Que los tres titulares Ahora mismo Así que Kovacic Lo siento mucho Pero Creo que Debe salir Yo creo que es lo mejor Para él Igual no para nosotros O sí No lo sé Vamos a sacar a un jugador Como Kovacic Por 100 millones Fácil Yo creo que 100 millones Podemos sacarlo fáciles Por Por Kovacic Y Y podemos traer aquí Un jugador Más joven Que 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 haga lo que ha hecho Kovacic ¿No? Kovacic empezó con 82 y medio Acabado con 88 Pues oye Pues algo parecido Queremos intentar Con un nuevo jugador Que No sé quién va a ser Marcos Llorente Por cierto En principio Va a seguir No sé No sé si ha llegado A subir de media Ha llegado a subir de media Marcos Llorente Sería algo interesante Porque si no ha subido de media Igual no me interesa tanto Ha subido Un punto de media Con respecto A la temporada anterior Y tiene Marcos Llorente De potencial 86 De potencial no va mal Pero sí que es verdad Que le está costando subir Bueno ¿Quién va a ser el sustituto de Kovacic? Os preguntaréis Pues hay dos candidatos Muy claros Uno uruguayo Y otro español Uno se llama Méndez Es del filial Y el otro Es Valverde Es Valverde Valverde Potencial 85 Méndez Potencial De 91 94 Evidentemente Si nos guiamos Por potenciales Pues hay un candidato Clarísimo Que es Méndez Si nos guiamos Por media También hay un candidato Clarísimo Que es Méndez ¿Hay que darle Alternativa a Méndez? Pues seguramente sí Seguramente sí ¿Qué es lo mejor para Valverde? Pues otra cesión O incluso venderlo ¿Vale? Valverde Pues puede llegar a ser importante En otro En otro modo carrera que hagamos Me podéis decir Ficha Valverde Y yo lo ficho Pero aquí creo que Méndez Tiene que entrar 19 años Medio centro ofensivo Zurdo Y jugador que Yo creo que junto a Maldonado Va a hacer aquí una pareja Brutal Una pareja guía de jugadores Del filial Que puede ser Puede ser Muy buena Otro jugador que va a salir Es Dani Carvajal Ya sin sitio en la titular Porque a Bellarín le ha pasado Clarísimamente Carvajal tiene que salir ¿Quién va a ser el cambio de Carvajal? Estaba la opción Hakimi Pero Hakimi lo veo corto de potencial ¿Vale? Creo que lo mejor es ir a por Otro lateral derecho ¿Quién puede ser? Pues no lo sé la verdad No sé quién puede ser Ese lateral derecho Pero me lo podéis dejar en comentarios ¿Vale? Me lo podéis dejar en comentarios Quién puede ser ese lateral derecho Quién pensáis Que puede encajar bien aquí en el equipo Eh... Como digo Carvajal y Kovacic Dos jugadores que ya tienen mucha media Yo creo para ser suplentes Carvajal además Bueno, Carvajal no es que sea muy mayor tampoco Tiene 28 No es muy mayor Pero es que Bellerín ya lo ha pasado Tío, es que Bellerín le ha pasado Y Carvajal con 28 años No lo veo yo para ser suplente Así que lo mejor es que Carvajal salga Y llegue otro lateral derecho ¿Podríamos mirar aquí? Pero lo mejor yo creo Es que me digáis en comentarios Eh... ¿Qué lateral os molaría ver en el equipo? Un jugador como Driozola Por ejemplo Podría... Podría estar muy bien Eh... Semedo ya quizá demasiado Eh... No sé qué hay por aquí, tío ¿Qué más hay por aquí? Karsdorp 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 Eh... 25 años quizás demasiado ya Eh... Buscamos algo más joven, tío Un jugador 23 24 años, tío 23, 24 años Un jugador con potencial Lateral derecho Eh... Cancelo ya tiene demasiado Pues algo así, tío Algo así es lo que buscamos O Driozola Podría ser un candidato Lo voy a buscar Lo vamos a dejar en el centro de traspaso De hecho Igual podemos ver ya su media No lo sé Pero Driozola, como digo Podría ser un buen jugador, tío Está en el Inter Contactado por el Atlético de Madrid No puedo contactar con una plantilla completa Claro, la plantilla está completa Porque hay jugadores que tienen que salir Caso de Messi, caso de Neuer Ya lo he dicho En fin Eh... Lo vamos a dejar Yo creo por aquí, ¿vale? ¿Cómo sigo? Eh... Yo los dos únicos Los dos únicos cambios que veo para la plantilla Son esos Eh... Kovacic fuera Y no hay que fichar a nadie Porque tenemos a Vendez O tenemos a Valverde Y Carvajal fuera Y se podría quedar Hakimi Pero... Lo veo... Lo veo muy flojo Lo veo flojo Así que creo que lo mejor es fichar A un lateral derecho suplente Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Somos campeones de Europa Oye, que no lo hemos celebrado mucho Pero... Oye Hemos ganado seis títulos esta temporada Si contamos la Eurocopa ¡Hemos hecho el sextete! Hemos hecho el sextete En fin, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!